¿Qué le pasa a la reina? ¿Está loca? ¿Cómo se nota que no baila un tango hace tiempo con el Lucho? Ay, si me pasa lo mismo a mí. Todo por culpa de mi mamita. ¡Tito! ¡Tito! Dime, Tere. Escúchame, escúchame. ¿Qué? Tito, no hay moros en la costa. ¿Nos hay moros en la costa? No, mi papito y mi mamita están en su cuarto. ¿En serio? Sí. Entonces hay que aprovechar que la vieja está entretenida. Oye, ¿qué vieja? Es tu suegra. Tienes razón, lo siento. Mi suegra, sí. Vamos, vamos a bailarnos un tango así a la voladita. ¿Así feroz? Sí, feroz. Cierra los ojitos. Ya lo cierro. Voy en la maní de mi cintura. Tito. Dime qué entiendes, Tito. Dime qué entiendes, Tito. Siento una. ¿Qué sientes una? ¡Ay! ¿Qué instale las manos de encima, mija, degenerado? Pero mamita, solo estábamos bailando. ¡Qué bailes ni qué ocho cuartos! La casa se respeta. Y si quieren bailar, lo tienen que hacer delante de toda la familia. He dicho. Ya se me quitaron las ganas de bailar, ya. Más bien me ha provocado salir a dar una vueltita. ¡A mí también! Sí, no hay nada como el ejercicio y respirar un poco de aire puro, ¿ah? Ay, sí, a mí también me gusta cuando el frío del invierno rosa mi hermoso cuerpo caribeño. Ah, ya, entonces espérenme un ratito que voy por mi chaco. ¡No! Mamá, por Dios, este frío invierno te puede caer muy mal. Así es, doña Nelia. A su edad, una neumonía puede ser fatal. ¡Me estás llamando, vieja! Doña Nelia, encima que me preocupo por su salud, ¿usted me pega? Ay, me preocupo por su salud, ¿no? Tú lo que quieres es salir a solas con la Tere para dejarte llevar por tus bajos distintos. Por Dios, mamá, ¿cómo hablas así? Si quieres salir, no hay problema. Pueden hacerlo, pero con una chaperona, como en mis tiempos. Y esa chaperona soy yo. Ya se me quitaron las ganas de salir. A mí también. ¡Cómo me encanta tener el control! Ay, chica, mi mamá no me deja salir a solas con el Tito. Ay, te dejé con tu mamá en la casa. Las cosas van a ser difíciles para ustedes. Pero solo una saldita inocente. Ya conoces a mi viejita, Tito. Compadre, tienes que hablar con ella. Tienes que decirle que lo mío y lo de la Tere si va en serio. Si no, me voy a volver loco. Acostúmbrate a la idea, compadre. Mi vieja no les va a quitar la vista de encima. Me golpeó la manito con un matamosca. ¿Eso hizo? Sí, imagínate. Nosotros no estábamos haciendo nada malo. Solo estábamos bailando nuestro tanguito y de repente, ¡pah! Mi mamá apareció y dijo, si ustedes van a bailar, tienen que bailar delante de toda la familia. Y le metió un matamoscazo en la manito. ¿Y si la mandamos de vuelta, Chiclayo? No la veo con mucha gana de regresar al norte. Yo tampoco. ¿Y si decide quedarse el resto del año? Por eso hoy lo voy a trabajar. Destapa una ch... Tengo unos pasitos de tango prohibido. Doña Nelly, don Gilberto, ¿qué tal? ¿Qué te proponías hacer, Tito? El ridículo que más... No, no, no es lo que ustedes piensan. Para nada, para nada. Yo solo estaba practicando unos pasitos de tango. Así no. ¿Ves, Gilberto? Este vago no sabe ni siquiera bailar tango. ¿Y por qué no le enseñamos, pues? ¿Y que como ustedes todavía bailan tango? ¿Cómo que no vamos a bailar tango? Vamos a enseñar. Ven, ven, ven. A ver, mire y aprende. Por favor. No puedo ver esto. ¡Ah, por Dios santo! ¿Qué están haciendo, por el amor del señor Dios? Estábamos enseñándole al Tito cómo se baila un tanguito. Mamita, papito, usted no puede estar haciendo esas exhibiciones en público. Ha sido demasiado para mí, Teresa. Creo que me he mareado. Por favor, un vaso con agua. ¿Sabes una cosa, Tito? Debo reconocer que a pesar de ser un hombre insignificante, un vago, bueno para nada, eres muy valiente. ¿Valiente yo? Sí, porque se necesita ser valiente para pretender a mi hija. Mami, gracias por lo que me toca. Vamos, doña Nelly. Habla como si la Tere fuera una cargosa, una chinchosa, una mandona. Yo sé que tiene su carácter, ¿no? Y nos podríamos quedar acá hablando ahora de sus defectos, porque vaya que los tiene, ¿no? Pero yo creo que, como dice Chayán, no hay que ser torero para estar con ella. ¡Qué lindo eres, Tito! Si lo digo es porque a mí no me gustaría tener una suegra como yo. ¿Cómo dice? Digo que si yo fuera tú, me iría corriendo, porque no soportaría tener una suegra como yo. No sé si me dejo entender, Jornito. ¿Entiendes o no entiendes lo que te digo? Pues sí, entiendo que usted, doña Nelly, es la suegra que nadie quisiera tener. Exactamente. Y como buena suegra, me encargaré de hacerte la vida a cuadritos y estaré pendiente de todo lo que hagas. Mami, no hables así. Vas a asustar al Tito. Yo no lo estoy asustando. Solamente le estoy adelantando cómo será su vida teniéndome a mí como suegra. Pero, vamos, doña Nelly, usted no puede ser tan mala. No, yo soy peor que una piraña mordiéndote la yugular. ¿Cómo con Marianito? ¿Cómo con el cucaracha fuiste una suegra adorable? Porque ellos tenían plata, eran profesionales. En cambio, este simulacro de hombre es un misio, un vago. Don Gilberto, don Gilberto, por favor, apóyeme. Usted tiene que hablar con doña Nelly para que no sea tan mala conmigo. Apóyeme. No, no, no puedo. Yo también tuve una suegra tan linda como la tuya. ¿Qué está diciendo Gilberto? Nada, palomita. A tu santa madre la recuerdo con mucho cariño. Era adorable, la mejor suegra del mundo. Que en paz descanse. Más te vale. Pero tú, Tito, no vas a correr la misma suerte, te lo aseguro. Mire, doña Nelly, si usted lo que pretende es asustarme, déjeme decirle que lo está haciendo muy bien. ¡Tito! Pero no, no, yo no me rendiré. Yo amo a Teresa y estaré con ella a pesar de todo. Así se habla. Eso lo veremos. Ojo. Ábrele, ábrele. 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 No te asustómio mi mamá. Ábrele. Ábrele. Gracias por ver el video.